Bueno, y les quiero presentar ya una persona conocida por todos ustedes, el veterinario Gustavo Giovannetti, porque hoy vamos a estar hablando de un tema que nos incumbe a todos nosotros. Gustavo, muchas gracias. Hola, buenos días. Qué bien. Oye, Gustavo, la picada de esos zancudos que vienen ocasionando el gusanito en el corazón, ¿cuáles son las condiciones para que esto se dé? Porque tenemos que estar al pendiente, porque yo te decía a ti, mi perrito está dentro de la casa y en mi casa no hay zancudos, y tú me dijiste algo que a mí me llamó mucho la atención. Sí, en este caso quiero llamar la atención a las personas porque el zancudo es el vector de la enfermedad, el zancudo es el portador que transmite la enfermedad, desde un perro enfermo hasta un perro sano. El zancudo, en este caso, pica el perro enfermo, ahí se puede ver, no sé si lo están viendo en la televisión. Sí, por ahí ya lo estamos viendo, exacto. Ese video está muy bien elaborado, ahí se ve donde el zancudo pica para alimentarse, como normalmente lo haría cualquier zancudo en cualquier ser vivo. Él introduce su cánula para alimentarse de sangre y deposita las dirofilarias, que así se llaman la forma larvaria de los gusanos del corazón en la piel del perro. Estas dirofilarias, ahí se ven como están entrando al cuerpo del animalito sano, se ven que muda su estado de larva 3 a larva 4, muda, pues evoluciona dentro del animal, se introduce en el torrente sanguíneo y se deposita principalmente en el corazón del animalito, en el corazón de nuestros perros. En la clínica a veces cuando le sugerimos, pues a las personas que es necesario que ellos prevengan esta enfermedad para sus mascotas, la excusa, o no sé si es una excusa, la explicación que los clientes dan es que el perrito nunca sale de la casa. Lo que yo te acabo de decir, mi perrito está todo el tiempo dentro de la casa y la saco y cuando sale conmigo, pues que yo sepa no se le pega ningún zancudo. Sí, lo que tú dices, que tú sepas no se le pega, los zancudos están en todos lados. Por ejemplo, en California, esta enfermedad no es endémica como es aquí en Florida. Las cuestiones de las condiciones climatológicas, las condiciones de humedad, de lagos. En estos momentos que ha llovido tanto y que hay esos pozos de agua en muchísimas partes, son más... Bueno, todos sabemos que en esos pozos de agua se crían los mosquitos, todos sabemos que cuando los mosquitos empiezan a volar, empiezan a buscar cómo alimentarse. Ellos no van a saber cuál perro está enfermo y cuál no. Ellos se van a convertir en vectores cuando se alimentan de perros enfermos y cuando van a alimentarse en la siguiente oportunidad, si consiguen un perro que está sano, le van a transmitir la enfermedad. Entonces, la mejor manera de prevenir eso es usar los productos que hay en el mercado que son preventivos contra el parásito del corazón. ¿No tiene gran costo? No tiene un gran costo. No pasa de 9 a 10 dólares al mes. Al mes, que es una pastilla que uno le da. Por ejemplo, yo a mi perrita, bueno, pues le hice hace poco el examen, salió negativo, no se lo he hecho al gato. ¿Qué tan costoso, qué tan difícil es hacer esta prueba? Mira, la ventaja que hay con esto es que los productos que hay en el mercado inclusive son masticables. Se les da al perro como un treat. No hay que hacer grandes esfuerzos para que el animal se lo coma y lo importante es hacerlo en un monthly basis. Ellos todos los meses hay que darle la medicina porque esta medicina circula en la sangre del perrito y cuando, en el principio del video, cuando ustedes vieron que el mosquito vector introduce las dirofilarias en el torrente sanguíneo, esa medicina elimina esas dirofilarias. Entonces, no hay evolución, no se mete en el corazón del animal y la enfermedad no progresa. Ok. Una vez que sí esto progresó, que ya las larvas se han convertido en gusanos y que están en el corazón, se empieza un tratamiento. Sí. Y tú me hablabas sobre las condiciones para que ese perrito pueda ser tratado. Tiene que estar inactivo. ¿Por qué? Sí, bueno, lo que quiero traer a colación es que es preferible prevenir que curar. Esta es una de las enfermedades más costosas y terribles para ser tratada porque, o sea, las posibilidades de éxito son grandes, pero tiene que haber un conjunto de factores que ayuden al perro a salir adelante. El tratamiento dura alrededor de cuatro meses, entre tres y cuatro meses. Hay que hacerles pruebas previas de radiología, hay que hacer pruebas de sangre, hay que ver si el animal está en condiciones de soportar el tratamiento. Se le hace una serie de inyecciones con un mes de separación entre cada una y la condición fundamental es que el perro esté confinado, muy quieto, sin ninguna actividad física fuerte. ¿Por qué? Porque la medicina que uno le coloca al animal va a permitir disolver y matar a los gusanos que están en el torrente sanguíneo. A diferencia de los parásitos que están en el intestino, cuando uno provee al animal de la medicina para los parásitos intestinos, ellos son expulsados con las heces a través del tracto gastrointestinal. En este caso, la sangre, el sistema sanguíneo, el sistema de las venas y las arterias no tiene ninguna salida hacia el exterior. Entonces, si nosotros tenemos uno de estos gusanos que queremos eliminar, que por la actividad del perro corriendo... Que murió y queda en una venita. Queda en una vena o en una arteria, ese gusano va a causar una trombosis. Ese gusano va a interrumpir el tracto, el flujo de sangre normalmente en esa arteria o en esa vena y puede causar un infarto a la zona donde esa sangre llega. No va a llegar la sangre y se va a infartar el tejido. Por eso es que es bien complicado el tratamiento. Siempre la conclusión es, es preferible prevenir que tener que tratar el animal. Consejos para prevenir, que nos queda un minuto. Bueno, primero hay que hacer una prueba al animal a ver si está contaminado o no del gusano del corazón. Una vez que se hace la prueba y está negativo, se procede a sugerir el tratamiento mensual del parásito del corazón. ¿Siempre hay que hacerle esto a un cuando no lo tengas para prevenir? Por supuesto, por supuesto. Entonces, esto es un buen consejo. Prevenir es mejor que la mitad. Prevenir es mejor que curar. Claro, claro. Y mucho más económicos también. Sí, y perdóname, porque también yo te dije, bueno, mi gato está afuera. Los gatos también se pueden infectar. Hay que hacerle esta prueba a los gatos también. Y hay medicinas para prevenir en gatos también. Bueno, pues Gustavo Giovanetti, muchísimas gracias. Siempre la da hora. Muy buena explicación y yo creo que esto le va a servir a muchísima gente para saber que prevenir es mejor que curar. Así que ya lo sabe, si usted ama a su mascota tanto como muchos de nosotros, prevenir es mejor que curar. El veterinario Gustavo Giovanetti, después vamos a tener los datos de él en nuestra página de MiraTV, Florida Central, para que usted pueda hacer sus preguntas.